Este fuego, este fuego, el contacto de tus cuerdas y mis dedos Fue difícil, pasó el tiempo, metal madera se ensartan en mi cuerpo Y tocaré, tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Música Esas cuerdas, gritaron mi nombre, atravesaban tabiques invisibles Son mis venas, son mis venas y la música fluye bien por ellas Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí Música 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 Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí Música Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Música 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 Música